La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cumple una vez más con entregar a la opinión pública su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el Perú correspondiente al periodo del año 2007. Describe una situación de derechos humanos afectada por un estancamiento en los procesos de verdad, justicia y reparación y por preocupantes señales y tendencias autoritarias que provienen del gobierno. En particular, la Coordinadora ve con suma preocupación el abandono del recurso democrático al diálogo planteado inicialmente por la Presidencia del Consejo de Ministros. Por otro lado, hay un claro estancamiento en cuanto a los procesos de judicialización y reparación. El subsistema judicial de derechos humanos corre el riesgo de quedar desnaturalizado al habersele asignado casos de tráfico ilícito de drogas, secuestro o extorsión. Es muy lamentable que la justicia militar, con la tolerancia del Congreso, persista en intervenir en casos de violaciones a derechos humanos que no le corresponden, en los cuales es muy clara la intención de facilitar una vía de impunidad. Gracias. 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 Gracias.